Gloria a Dios para siempre. Voy a leer un pasaje de las escrituras que está en Génesis capítulo 19. Tiene que ver con Sodoma, Gomorra, ¿se acuerda de esas ciudades? Tiene que ver con un sobrino de Abraham, Abraham el padre de la fe. ¿Si se acuerdan o no? Ya, Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y Lot vivía en Sodoma. Yo voy a hacer una recopilación de información rápidamente ahora para todos los hermanos más nuevos que no conocen la historia. Y de ahí voy a leer el pasaje bíblico y nos vamos con un tema esta tarde. Escúchame bien esto. Dios llama, el Dios del cielo, ¿cierto? Llama a Abraham, que nosotros le conocemos por la escritura y en el mundo judío se le llama, amado hermano, el padre de la fe. Abraham, Isaac y Jacob, su descendencia. Y desde ahí vienen los hijos de Jacob, ¿cierto? Los doce hijos vienen. Cada hijo fue una tribu después de Israel y de ahí se levanta el pueblo de Israel. O sea, desde los lomos de Abraham sale el pueblo de Israel, el país de Israel, la nación santa. Ahora, ¿cómo empieza toda esta historia? Dios manda a Abraham a dejar a su parentela. Le dice, deja tu parentela y la tierra. Deja la tierra y deja tu parentela. La tierra y vete a la tierra que yo te daré, le dice, ¿cierto? Y cuando Dios llama a Abraham a salir, amado hermano, de esa tierra y de su parentela, obedece el llamado de Dios y se lleva consigo a un sobrino que parece que era muy apegado a él, llamado Lot. Lot, y Lot lo sigue, ¿verdad? Ambos tenían gente, eran, en aquel tiempo era una familia de, era, a ver, ¿cómo le puedo explicar? En el sur de Chile se llamaban en aquello año andante, temporeros, los que iban cosechando, ¿cierto? El trigo en aquellos años con Ixona, con una hoz, cortaban el trigo. Esa gente que caminaba como mi abuelo, mi bisabuelo, que por ahí he escuchado. Mi papá me cuenta de sus abuelos. Los abuelos de mi papá eran así, de esa gente que cosechaba el trigo con Ixona en aquellos años. Y entonces, amado hermano, yo quiero comentarle que Abraham, cuando él se mueve, ¿cierto? Deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te daré, le dijo el Señor, y Abraham obedeció. Y Abraham se lleva consigo todos sus trabajadores. Y tenía mucha gente, tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado. ¿Me entiende? Entonces, Lot también tenía ovejas, tenía pastores, tenía gente, tenía su esposa. Lot tenía hijas. Y se fueron, pero Dios los empezó a bendecir. Porque cuando Dios bendice, cuando hay alguien que le obedece a Dios, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Entonces, amado hermano, Dios bendice a Abraham y se le empiezan a multiplicar las ovejas. Una vez leí unos libros de los judíos, que no le recomiendo a usted leer otros libros. Yo los leí porque me los recomendó alguien y me metí a leer ahí. Pero, más que todo, como no era Biblia, era historia judía. Y no me recuerdo el nombre de estos libros. Comencé a leer algunos libros de estos judíos para conocer un poco más la historia. Y ellos decían que cuando Dios quería bendecir a Israel, por ejemplo, en el ganado, las vacas no parían de uno, parían de dos, de tres. Cuando Dios quería bendecir a Israel. Las ovejas le parían de varios, parecían conejos, conejas, pariéndoles de varios. Y a toda la gente la oveja le pare dos, máximo. Una oveja. Pare uno o dos en el año. Pero a Israel le parían varios. Y las vacas se les reproducían por musos también. Y a todos les paren uno. Una vaca pare uno. Un milagro pare dos. Pero a Israel, Dios hacía un milagro, decían aquellos libros que yo leí, y le paría de varios. Imagínense. Ahora bien, Dios le empezó a bendecir a Abraham y le empezó a crecer todo, las cientos y miles de ovejas que tendría. Y a su sobrino también. Y se fueron ellos, ¿cierto? Se les fue multiplicando lo que tenían. Vuelvo a repetir este principio básico para los cristianos. Cuando uno obedece a Dios, cuando uno obedece a Dios, Dios lo bendice. Si no, pregúnteme a mí, ¿cómo Dios me ha bendecido? ¿De dónde Dios me sacó y cómo Dios me tiene bendecido ahora? Con una esposa, mis hijos, una familia, un hogar. Aquí en el programa de radio. Con iglesia que dirigir o apoyar por distintos lugares. Para la gloria del Eterno. Tener cobertura, que es lindo. Tener nuestro obispo, el ministerio. Vuelvo al tema. Y cuando empezaron a multiplicarse las ovejas, los pastores de cada uno discutían y peleaban por los pastos verdes para las ovejas. Por ende, la Escritura dice que tuvieron que separarse. Y Abraham le dijo a Lot, estoy parafraseando, te doy a escoger, le dijo. Si tú escoge al norte, yo voy al sur. Y si tú escoge al sur, yo voy al norte. Escoge dónde quieres ir, observa tú y yo me voy al contrario. Dijo Abraham, para que no peleen. Y la Escritura dice que Lot, el sobrino de Abraham, puso sus ojos por la llanura, todo lo más verde, y miró hacia dónde estaba Sodoma. Él conocía ya eso. Y él dice que fue extendiendo sus carpas, su gente. Se fue extendiendo hasta que llegó a Sodoma. Sodoma era una ciudad próspera. Sodoma era una ciudad impresionantemente bendecida. ¿Por qué le digo esto? Porque yo leo en el libro de Lucas. A ver si lo encuentro rápido acá. Y ustedes me ayudan, hermano, ahí a buscar. Lucas. Cuando dice cómo fue en los días de Lot. Búsqueme el pasaje, hermano. Santiago, ahí pídale ayuda al hermano Google. Ya, aquí dice, Lucas 17, verso 28. No dije Noé, pues dije Lot. Lucas 17, verso 28. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Dice, comían. Había comida en abundancia, eran comilones. Igual que aquí. La comida se bota aquí en Chile. En Ecuador no podíamos decir lo mismo. Aquí en Chile botan la comida. Asado. Están todos gordos aquí. Están todos gordos. ¿Sabe cuál es uno de los peores problemas que escucho yo en las hermanas y en los hermanos? Que no hayan cómo bajar de peso. Y dicen que el mercado más grande hoy en día es todas estas cosas tonteras. Es todas estas cuestiones de jugo y cuestiones para bajar de peso. No hayan cómo bajar de peso porque están obesos. ¿Venete? Ay, santo Dios. En Ecuador no podíamos decir lo mismo, ¿cierto, hermano Steven? Hacíamos una comida, pero nos comíamos hasta los platos. Alaba lo que él vive. Cuando no hay, no hay. Hoy la necesidad grande que teníamos allá. Santo Jehová. Y ahora escuche bien. ¿Cómo eran estos en Sodoma? Era igual que aquí. Sobraba. Porque dice que comían. No tiene nada malo en comerse. Cuando la Biblia habla de que comían, está hablando de un exceso, está hablando de que era una glotonería. Dice así mismo como sucedió en los días de Lot. Eso habla de Sodoma, ¿cierto? Comían, bebían. Eran buenos para comer, para bailar, para la jarana, borrachos, sin ver. Igualito, igualito a una generación que yo conozco por ahí. Y luego dice, compraban, consumismo. Compraban, vendían. Esto habla de comercio, de una ciudad que está totalmente llena de comercio, de producción, de cosas. Miren, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Esto habla de construcción. Esto habla de una ciudad en crecimiento. Una ciudad tremendamente. Miren todo lo que decía de Sodoma. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Hasta ahí quedaron. Hasta ahí llegaron. No les sirvió de nada todo lo que hacían. Linda la Biblia, ¿no? Miren. Con esto tengo que predicar en la plaza. Pégale un bibliazo, un diablo ahí en la plaza. Alaba lo que él vive. Entonces, hermanos, ponga cuidado. Lot se quedó a vivir en esa ciudad próspera y se hizo de plata, se hizo de negocio. Dios crió a sus hijas en ese lugar. Gloria al Señor. Hoy día le leo yo el pasaje bíblico de Génesis 19-16. Dice la escritura de la siguiente manera. Y deteniéndose él, hablando de Lot, los varones hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti. ¿Cómo le dijeron? Escapa por tu vida. No mires tras ti. No pares en toda la llanura. Escapa al monte. No sea que tú también perezcas. Génesis 19, verso 16. ¡Qué tremendo! Entonces, este relato, amado hermano bíblico, que debe ser uno de los más impactantes desgarradores del Antiguo Testamento, es el momento cuando Jehová, Dios de los ejércitos, ¿cierto? El Dios de la gloria, destruye total y completamente las ciudades perversas y corruptas de Sodoma y Gomorra. Bueno, eran cinco, pero se salvó una. Quedaban cuatro ciudades. Sodoma, Gomorra, Atma, Seboín. Y la otra era Soar. Que significa ciudad de luz. Pero se salvó porque Lot se fue a meter allá y en el día del juicio. Este impresionante relato, amado hermano, de cómo la ira divina cayó de pleno sobre estas ciudades corrompidas y pervertidas. La Biblia dice en Génesis 19, 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Esa era la ciudad que le digo yo, Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová de los cielos y destruyó y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y también el fruto de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor. Ahora me preguntará alguien, Pastor, ¿y por qué Dios destruyó estas ciudades? Dios las destruyó porque se habían llenado de sodomitas. Se habían llenado de hombres perversos, depravados, degenerados, que incluso trataron de abusar a los ángeles de Dios. Por ahí andan unos teólogos defensores, amados hermanos, la perversidad que dicen que no querían abusar de los hombres de Dios, sino que querían hacer intercambio de tarjetas de presentación. Entonces aquí hay que aclarar, amados hermanos, que en este pasaje bíblico hay que aclarar algo que es sumamente importante, porque nuestra reina Valera 1960 que usamos nosotros, amados hermanos, no nos permite ver con tanta claridad algo que es sumamente importante. Los hombres de la ciudad de Sodoma lo que querían era abusar de los visitantes de forma sádica y homosexual. Querían abusarlos. Por eso es que los ángeles tuvieron que ponerle ceguera. Los ángeles defendieron a Lot, extendiendo su mano, porque llegó la tarde y los hombres, dos varones, voy a contarles cómo es, porque hay algunos hermanos que no conocen, algunos más nuevos sobre todo. Cuando ya habían pasado los años, habían pasado muchas cosas con Lot, Abraham, ¿cierto? Hasta ahí vamos en la historia. Ahora Abraham se siguió en la voluntad del Señor y Lot se fue a meter a Sodoma, a vivir en Sodoma. Y habían pasado mucho tiempo, ¿cierto? Que Lot fue secuestrado, vivió cosas terribles. Su hija ya tenían novios, ¿cierto? Sus yernos vivían allá en Sodoma. Pero en un momento, amados hermanos, el Dios del cielo estaba, dice, hastiado del pecado porque la maldad de los sodomitas había llegado a la presencia de Dios. Esto es cuando la gente clama, alguien clama. Y la Escritura enseña, amados hermanos, que Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra porque no había solución. No había solución. Esto se estaba expandiendo. Es como hoy, nosotros vemos esto, cómo se expande. Si un país aprueba la perversidad, el otro país también. Y uno aprueba el aborto y el otro país también. No quieren quedarse atrás. Entonces empezó en Sodoma, tomó Gomorra, tomó Atma, Ceboín y Soar. Todas se iban y Dios dijo, aquí no se puede hacer nada más que destrucción. Y Dios envió dos ángeles a contratar cara a cara a qué nivel había llegado el pecado en aquellas ciudades. Y la Biblia dice que llegaron dos ángeles con figura de hombre, llegaron a esa ciudad y entraron en la ciudad. Y Lot, como estaba a las puertas de la ciudad, porque Lot era un comerciante famoso, ricayón. En ese entonces, los hombres que estaban a las puertas de las grandes ciudades eran los comerciantes, que cuando venía alguien a vender ganado a la ciudad, lo compraban todo a menor precio y ellos lo revendían. También a Lot se le considera como un juez en Sodoma. Sodoma es un hombre, amado hermano, que ha conseguido un puesto, un hombre de renombre en Sodoma. Pero nunca predicó nada. Se quedó calladito nomás con todo lo que su tío le había enseñado de la palabra del Señor. Igual que usted, que no ha predicado nada. Calladito nomás en medio de Sodoma. Está haciendo plata en Sodoma, así que le está yendo bien en Sodoma. Está calladito en Sodoma. El pastor José Domingo Muñoz, que ya partió a la presencia del Señor, él tiene un mensaje que se llama, sentados a las puertas de Sodoma. Tienen que buscarlo y ponerlo. Tremendo ese mensaje. ¿Ya lo ha puesto? Todos los días, santo Dios. A las puertas de Sodoma sea, tremendo. Entonces, amado hermano, en el Señor, los ángeles llegaron a la ciudad, conversaron con Lot. Hicieron como que iban a dormir en la plaza simplemente, cuando ya era de noche. Y Lot se espantó porque Lot sabía lo que pasaba en la ciudad. Lot sabía lo que pasaba en las tardes. Entonces, Lot fue a buscar a los ángeles y les dijo, no, ni locos se queden aquí a dormir ustedes en la ciudad, en la plaza. Yo los invito a quedarse a mi casa. Los pedó, los recibió Lot. Y, amado hermano, cuando cayó la noche, los sodomitas llegaron a la casa de Lot. Y empezaron, dice, que a hacer violencia. No sé de qué manera. Empujando, golpeando vidrios. No sé si habían vidrios en ese tiempo. Rompiendo ventanas. Pero, amado hermano, la Biblia dice. La Biblia dice que Lot, amado hermano, lo atendió. Y estos hombres empezaron a violentar a Lot. Usted lee el relato completo. Está en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 19. Y, entonces, amado hermano, la Escritura nos enseña, nos relata algo terrible. Que dice la Escritura que, en un momento, los sodomitas estos decían, sácalos para que los conozcamos. Esa es la versión nuestra, la Reina Valera. En nuestra Reina Valera, la palabra conocer, cuando se habla de conocer, se está hablando de intimidad. Porque la Biblia dice, en el principio, Adán conoció a su mujer y tuvo su hijo. Y tuvo un hijo, ¿me entiende? Cuando la Biblia habla de que, ¿cierto? Un varón conoció a una mujer, está hablando de una relación sexual. Y aquí ellos dijeron, sácalos para que los conozcamos. Están hablando de que querían violentarlos sexualmente. Por tanto, amados hermanos, la Biblia dice que los ángeles, en un momento, cuando Lot ya no podía cerrar la puerta ni nada de eso, los ángeles le pusieron ceguera a todos esos perversos, degenerados. Le pusieron ceguera. Ceguera, pero aún dice que estando ciego, atentones, buscaban la puerta para entrar. Bendito sea Dios, qué terrible, hermano. Oiga, pero no sé algunos, ni que sean, amados hermanos, lisiados, aunque tengan ceguera, aunque sean como sea, la perversidad va igual. Y resulta, amados hermanos, que estos ángeles de Dios, porque eran dos varones ángeles de Dios, que habían tomado forma humana para entrar en la ciudad. Estos ángeles, que dice la Escritura, que algunos sin saber hospedaron ángeles, ¿cierto? Sin saberlo, porque toman forma de hombre. Dice la Escritura, amados hermanos, que llegamos al punto que hoy día hemos leído. Y deteniéndose él, o sea, los varones estos le dijeron, Lot, venimos a buscarte porque va a caer juicio. Antes que raye el alba, en la mañana, viene juicio sobre las ciudades. Y le dijeron que tenían que salir de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones lo agarraron de la mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová, con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera de la ciudad, le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. No sea que tú también perezcas. ¡Qué tremendo! Antes de destruir las perversas ciudades, Dios sacó a Lot y a su familia, debido a la poderosa intervención también que tuvo su tío Abraham, tío de Lot, ¿cierto? En favor de su sobrino, ¿dónde está? En Génesis 18, 23. ¿Cómo intervino Abraham por su sobrino Lot? Es importante que tengamos quien, amado hermano, cobertura, quien, cierto, interceda muchas veces. ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea Dios quien ore por nosotros! Génesis 18, 23. Lot era un hombre justo. No era corrupto, ni degenerado, ni sodomita. Pero tampoco era un creyente consagrado ni espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7. Hay aspectos muy preciosos en relación a la identidad del otro. Primero dice la Escritura que era un hombre justo. Lo que hoy día podríamos decir que es un cristiano, comparándolo con los hermanos, ¿cierto? Podríamos decir que es un cristiano que se consagra. Se consagra en tal iglesia, está en comunión, sujeción con su pastor. Pero es solo un creyente más. Nominal. Y no un creyente comprometido. Los ángeles le ordenaron a Lot arrancar, huir, a escapar, salir corriendo a tiempo. De ese lugar de perversión destinado al juicio. Al juicio de Dios. Entonces, Lot escapó de ese lugar, amado hermano, libró su alma. Solo por razón de la oración intercesora de su tío Abraham. La obediencia en escapar a tiempo, amado hermano. Salir de aquellas ciudades destinadas al juicio divino. Y hoy día, voy a ir ahora al centro de este mensaje. Quiero que usted me ponga atención. Hoy en día, los creyentes no solo deben escapar de este mundo perverso, degenerado. De este mundo, amado hermano, que ya no da para más. Nosotros los que somos padres de familia, oiga, qué terrible. Cómo nuestros hijos en los colegios, en las escuelas, tienen que estar, amado hermano. Yo pienso, mi hija Ámbar tiene 14 años. Y en la escuela tiene que estar debatiendo frente al profesor. Debatiendo acerca, hoy día le tocó debatir a ella qué piensa ella acerca del matrimonio. Porque le están enseñando a la escuela que uno se puede divorciar, recasar, que eso es normal hoy en día. Y como justo ayer yo estuve hablando de esto en la iglesia, ¿cierto? Le sirvió bastante a ella escuchar, para la gloria del Señor, para decir que Dios tiene todo bajo control. Porque hace pocos días atrás, le tocó pasar al frente y hablar qué piensa ella como cristiana acerca del homosexualismo. Del lesbianismo y todo lo demás. Y yo ya estoy por ir a hablar al colegio, porque cada vez que hay un tema delicado, mi hija tiene que pasar al frente a hablar. Y es poner qué es lo que piensa ella como cristiana, porque ella dijo que era cristiana y la agarraron el mano. Y ha sido difícil. O sea, vivimos en una sociedad que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, como dices ahí a 520. O sea, esto es delicado. Estamos viviendo en un tiempo postrero en el cual los jóvenes que nacieron en estos años, ellos no entienden nada porque no conocen, primero no conocen la realidad de la palabra, no conocen como hay iglesia que puro cantan, no estudian la palabra, no predican el mensaje. Y los jóvenes que están naciendo en estos tiempos, amados hermanos, no conocieron cómo era la gente anteriormente. Porque este cambio brusco no fue siempre por mil, casi por dos mil años de la historia humana. El mundo ha sido siempre, amados hermanos, ha ido avanzando, pero la moral de la gente, la moral nunca ha estado como hoy está, pues hermano. Hoy día el matrimonio no tiene valor en nuestra sociedad. Hoy día el matrimonio perdió el valor en la sociedad. La gente en la sociedad en la que vivimos esto es delicado lo que hoy día vemos. Entonces, amados hermanos, los creyentes, los cristianos, hoy día no solo deben escapar de este mundo pervertido, corrompido, sodomizado, como señala la Escritura en el Nuevo Testamento, en muchos pasajes bíblicos, la Escritura nos manda a salir de este sistema pagano. Pastor, ¿se va a ir a vivir a un cerro? No, voy a vivir aquí y voy a hacer luz para este mundo. Voy a hacer luz del mundo, voy a hacer sal de la tierra, como me manda el Señor. Voy a vivir aquí, pero les voy a predicar la palabra a través de la radio. Estáis escuchando, alaba lo que Él vive. Gloria al Señor. Comparte esta transmisión, hermano. No sabe, hay hartos que más que deberían estar escuchando. Comparte esta transmisión, si es que se atreve, pues comparte esta transmisión en su Facebook. ¿A qué se refiere Pastor cuando dice hay que salir del mundo? Se va a ir a vivir a Marte, me dijo un teólogo en Ecuador. Casi le doy un bibliazo. Me dijo, se va a ir a vivir a Marte. Haciendo burla, pues le dije, no, ignorante. Lo que digo cuando estoy hablando en televisión que hay que salir del mundo, estoy hablando del sistema que rige al mundo. Estoy hablando de los poderes que rigen a toda la gente. Ahora mismo en 18 de septiembre. ¿Cómo celebra la gente? ¿Cómo se emborrachan? ¿Cómo los pastores paganos, sinvergüenza, pastores que no son de Dios, disfrazan las iglesias de 18 de septiembre? Aquí en Chile, para los hermanos que están viendo desde el extranjero, que hay más de 190 hermanos conectados a esta hora de la tarde. Aquí en Chile, el 18 de septiembre ahora es una fiesta nacional. Son fiestas patrias que le llaman aquí, ¿cierto? Entonces, aquí, amado hermano, hay celebración, pero hasta con alcohol dentro de las iglesias. Se visten con trajes típicos, bailan cueca, se llama la música nacional. Bailan cueca con un pañuelo aquí, tiquitiquití, me dicen. Y algunos hermanos, pelotas de carne también bailando, ellos imitando al mundo. Señor, reprenda a Satanás, hermano. Entonces, hoy en día los creyentes no solo deben escapar de un mundo pervertido, corrompido, sodomizado, como señala la Escritura del Nuevo Testamento en tantos pasajes bíblicos. Anote, Romanos 12, verso 2, segunda de Corintios 7, verso 1, segunda de Corintios 6, 17. Sino que también Dios nos hace un llamado, o Dios hace un llamado a tantos hermanos hoy en día a escapar, a escapar a tiempo, amado hermano, de esas iglesias mundanas, tibias, apóstatas, materialistas, ecuménicas. Dios llama a tantos hermanos hoy en día a salir corriendo de esas iglesias muertas, cementerios cristianos. Hay alguien que pueda entenderme, por Dios, hay alguien que pueda entenderme. Hay iglesias muertas, hay iglesias materialistas, hay iglesias mundanas. Cuando decimos mundanas estamos hablando de liberales. Donde aceptan todo dentro de las iglesias. El pecado hace, amado hermano, lo que quiera y adentro no hay quien ponga orden, no hay quien diga las cosas como deben ser. La condición que hoy en día vemos en algunas iglesias llamadas cristianas es terrible de la apostasía, los sistemas mundanos, las estrategias humanas que utilizan, hermano, para según ellos estar acorde con la sociedad en la que vivimos. Fíjese que estaba en el sur de Chile y escuché a una persona que dice que estuvo en una reunión de pastores. Y en esa reunión de pastores por allá en el sur, dijeron que en una parte de la octava región ya no se va a predicar más de la santidad externa. Porque dijeron todas las demás ciudades, en la capital y en otras partes, en nuestro concilio, dijeron esos viejos apolillados, dijeron todo nuestro concilio ya entendió que ya no estamos en los años aquellos donde se predicaba la santidad externa. Ahora ya estamos más modernos. Pero ustedes aquí, como son del campo y son gente, iglesias de los campos, ustedes todavía no están capacitados para entender esta doctrina. Oiga el diablo como les lavó el cerebro a esa gente, hermano, engañada, diciendo que los hermanos que están en los campos no tienen la capacidad de entender lo que han entendido ellos, que no hay que vivir ahora en santidad. El señor reprenda al diablo inmundo, al diablo cochino, al diablo perverso. El señor reprenda a todos esos pastores endemoniados. Es terrible la apostasía hoy en día que vemos en la iglesia mundana. Los sistemas, las estrategias mundanas que utilizan hoy en día para atraer gente adentro de las congregaciones, evangelizar, le dicen ellos. Una vida totalmente mundana, pecaminosa, que viven hoy en día estos cristianos, llamados cristianos modernos. Todos estos renovados de hoy. Desde los mismos pastores para abajo, oiga, qué escándalo se ve hoy en día en las congregaciones llamadas cristianas. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Que así como los ángeles sacaron a Lot de Sodoma, Gomorra, escapa por tu vida, huye, no mires tras ti. Así hoy Dios está haciendo un llamado a los genuinos creyentes, a esos hombres y mujeres que aman a Dios para que huyan, escapen, escapen a tiempo por sus vidas, tienen que correr por sus vidas, huir de esa gente tibia. ¿Usted qué va a hacer en un cementerio? Acá si usted, hermano, amigo, usted que lleva años ahí y nunca ha hecho nada, ¿usted cree que usted les va a dar vida a esos huesos secos? No, si a esos están perdidos. Han entrado en una tibieza terrible, profunda. Usted tiene que salir de ese lugar. Usted ya no siga orando, ay, me salgo, no me salgo. Escapa por tu vida, huye, huye y no mires tras ti. Yo le digo a algunos hermanos, hoy no te vas ni a despedir. Ándate así nomás y ahí está la mortandad. Ahí están todos muertos espirituales, no hay visión de Dios. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Hay que escapar a tiempo, hay que salir. Como le dijo el ángel a Lot, huye, escapa por tu vida. Mire, de las manos de su esposa, de sus hijas, huyan, arranque, le dijo. Nosotros vivimos los últimos tiempos, vivimos el tiempo finales, vivimos tiempos decisivos, finales, determinantes. Todos los creyentes que me excusan a través de la radio, a través de estos videos y que viven en estas iglesias modernas de prosperidad. Estos que vemos hoy en día en televisión, hermanos, esas multitudinarias iglesias donde se practica mucho, amado hermano, milagros por dinero. Donde se practica todo lo que tiene que ver con prosperidad. Dame 100 dólares y Dios te va a dar mil, Dios te va a dar 10 mil, Señor, reprenda al diablo. Todo eso, usted tiene que escapar de eso, usted ya no es tiempo para que esté metido en eso. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Si en su iglesia se practica mucho esto de la prosperidad, su pastor vive hablando de pura plata y no le predica la palabra. Hay iglesias hoy en día donde el pecado se tapa porque son las hijas del pastor. Se pueden poner hasta senos, se pueden poner traseros, se operan, se hacen lo que quieren y nadie dice nada y las tienen en privilegio. Las tienen ahí en los altares. Si hoy en día usted está en iglesia donde ve que tapan el pecado, lo justifican, buscan cómo justificar el pecado. Usted no tiene que ser partícipe de eso, usted tiene que arrancar de ahí. ¿Cómo usted va a estar metido en una iglesia que no ama la sana doctrina? ¿Cómo usted no va a tener discernimiento? Por Dios, ¿cómo no va a tener discernimiento, hombre? ¿Cómo no va a poder pedirle a Dios discernimiento para otras cosas si disierne, pero no disierne que lo están engañando? ¿Cuántas iglesias conocemos y ustedes que están ahí metidos, que tapan el pecado, esconden el pecado? ¿Justifican el pecado? Iglesias frías, religiosas, imitadoras del mundo. Usted debe salir de ese lugar y debe salir corriendo antes que sea demasiado tarde. Yo he visto gente que, ¿cuántas veces pregunta si debe salir o no salir de una iglesia? Tres, cuatro, cinco veces, no pregunte más, hombre. El apóstol Pablo cuando aconsejó a los hermanos de Corintio, ¿cierto? ¿Cómo les dijo el apóstol Pablo cuando le preguntaron por un cierto caso de un fornicario que había ahí? El apóstol Pablo les dijo, con el tal ni a un comáis. En primera de Corintios 5, verso 11, con el tal ni a un comáis. ¿Y usted quiere orar con él? Y esa, y esa hermanita que dice, oremos, pastor, oremos, no digamos nada, oremos, no juzgue, pastor, oremos. Dios juzgará, ay Dios. Santo Jehová. Primero de Corintios 5, 11, con el tal ni a un comáis, dice Pablo. Basta de la complicidad. Hermano, si usted sabe que en su organización está corrompida, está mundana. ¿Qué es lo que hace ahí usted? ¿Por qué no escapa por su vida? ¿Por qué no sale de ahí? ¿Cuántos ministerios conocemos a lo largo de este país, hermano? Totalmente muertos espirituales. Leña para el fuego es lo que tienen ahí. Usted debe escapar, escuche este mensaje. Escapa por tu vida, le dijo el ángel. Escapa por tu vida. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4. Anótelo y léalo. Apocalipsis 3, 4. Habla de toda la perversidad que había en la iglesia, pero dice, Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Todavía queda gente en medio de esa iglesia, amado hermano, llena de pecado, ¿cierto? Todavía queda gente que tiene vestiduras blancas, dice. Esa gente digna. Porque aquí dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Esa gente digna tiene, amado hermano, todavía vestiduras blancas. Deben salir corriendo de esa iglesia, amado hermano, perversa de esos ministerios, cementerios bíblicos. Escape por su vida. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea Dios en esta hora. Póngame la otra alabanza que había puesto en delante. Por favor. Vemos hoy en día, amado hermano, tanta corrupción, tantas cosas en los ministerios. Y usted sigue en esa iglesia, en esos ministerios. Usted es culpable. Ministerios que hoy en día no creen en nada de lo que se creía antes, que cambiaron. Usted tiene que volver a la palabra del Señor. Usted tiene que volver. Usted busque una iglesia. Usted busque un lugar. Yo voy a orar por usted en esta hora, en esta tarde. Usted debe buscar una casa de oración donde se le predique la palabra. Ahora, ayer estuve dando un estudio bíblico acerca del divorcio en la iglesia. Y le dije a los hermanos, vamos a compartir la escritura y el tema se fue por ese lado. Entonces yo le dije a los hermanos, hermano, si vamos a hablar conforme a la palabra, dejemos de lado los sentimientos. Aquí se acabaron, se acabaron los sentimientos. No, es que es muy fuerte hablar del divorcio, es que es muy fuerte el recasamiento. Es que es muy fuerte decir que Dios aborrece el divorcio. No, pues si vamos a hablar la palabra, hablemos como está escrita. Así tiene que pensar un verdadero creyente. Usted no ande pasándole las toallitas tibias, suándole el lomo a los pecadores. ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metida, hermana? Reacciona, reacciona, todavía hay tiempo, tiene que escapar. Salgan de esa iglesia donde hay mundanalidad, donde todos saben que está lleno de pecado eso. Todos saben que está mal y sigue ahí. Usted tiene que escapar. Escape, como le dijo el ángel. Lo agarró de las manos y lo sacó. Y le dijo, no mire tras ti. Huye a la llanura, le dijo, escapa. Escapa, escapa por tu vida, no sea que también perezcas. Va a venir juicio sobre esa gente. Juicios terribles y usted debe escapar. Me gustaría orar por usted esta tarde. Que Dios abra sus ojos. Que Dios tenga misericordia. ¿Le gustaría que oremos? Hagamos una oración. Hagamos una oración al Dios del cielo para que Dios tenga misericordia. Vamos, 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 oremos al Señor Padre en el nombre de Jesucristo. Vamos delante de tu divina presencia, amado Dios, y oramos. Oramos por cuántos hermanos están oyendo esta prédica, Padre. Dios mío, yo oro por cada uno de ellos, Señor, de los que han recibido. Señor, sálvalos por amor de tu nombre. Límpialos. Señor, sácalos de esa iglesia donde el pecado hace gala, donde el pecado hace nata, donde el pecado, Dios mío, desfila como pasarelas de vanidad. Dios mío, ten misericordia, sácalos, líbralos de esos hombres vestidos de oveja, o lobos vestidos de oveja. Saca, Dios mío, a tu pueblo, saca a la gente, Dios mío, de esos lugares. Líbralos, ayúdalo a que escapen, Dios mío. Por amor de tu nombre, Dios mío, yo te pido, Padre Celestial, que tengas misericordia y que permita, Señor, a tus hijos poder escapar. Señor, confirmales con esta palabra, que ahora, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, sientan tu presencia en sus vidas. En el nombre de Jesús, tu presencia los toque, Padre, que esta sea una palabra que confirma en sus vidas. Dios mío, el toque divino sobre ellos, sácalos, sácalos, Dios mío, Padre, fluya tu bendición esta tarde en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, tuyo es el poder, la gloria, Dios mío, la honra, Padre amado. Quita venda de los ojos, saca, Dios mío, tapones de los oídos. Permíteles oír bien la verdad, permíteles ver el camino. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Señor, a todos aquellos que están sentados en silla de escarnecedores, Padre, sácalos, libértalos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén.